Estimado Dios, hiciste mucha, mucha gente pobre. Ya sé que no es ninguna vergüenza ser pobre, pero tampoco es un gran honor. ¿Qué hubiera sido tan terrible si me hubieras heredado una pequeña fortuna? Amigos de Ciudad y Poder, mi nombre es Omar Licona y el día de hoy estamos muy contentos porque recibimos en el foro al elenco de El Violinista en el Tejado que se estará presentando próximamente aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro está conmigo aquí al lado Mónica Díaz que es productora del Violinista en el Tejado mi querida Mónica, ¿cómo has estado mi querida Mónica? Muy bien, muy contenta de estar aquí en Querétaro con ustedes de saludar a todo el público de Querétaro y bueno, somos una partecita del elenco porque imagínate, son 40 pero si te los traigo todos invadimos aquí por eso tenemos la ciudad y el poder para poder hacer lo que queramos también nos acompaña Alejandro Alejandro Toporek que es protagonista de la obra así es, tengo el honor de interpretar a Tevi Lechero, muy bien, muchísimas gracias gracias por recibirnos para mí es una responsabilidad enorme ya que este papel, pues aquí en nuestro país fue interpretado primero por don Manolo Fábregas en paz descanse y después por don Pedro Armendariz que en paz descanse también compañero, así es, con él tuve pues el gusto de alternar este papel entre 2004 y 2005 en una producción de Ocesa y ahora ya con Bernstein Peralta haciendo yo el titular el titular y también tenemos aquí nuevos talentos como bien me informaron porque tengo informantes es lo que no saben pero aquí tenemos informantes claro, todo lo tenemos aquí Andrea Hernández si no me equivoco ¿cómo estás Andrea? muy bien, ¿tú? ¿cómo te sientes ya en esta producción del Violinista del Tejado? porque sé de Buena Fuente que es tu primera obra sí, es mi primera obra es como todos lo sabemos aquí ya de poder, ¿qué cosa? pues muy padre la verdad o sea, es una experiencia totalmente nueva para mí y me encanta debo decir, o sea, nos reciben con un cariño increíble en la producción somos una familia totota y la verdad es que está padrísima la obra y no es por nada pero con un talentazo de todos y vale la pena que vayan a verla ya así es y ya para finalizar con la presentación tenemos a Diana Avellaneda así es que ella también es actriz de televisión por ahí ha participado en ciertos programas ¿podemos decir cuáles? sí, claro La Rosa de Guadalupe Rubí ¿sentías el aire en la cara de repente? sí, me llega el airecito sí me despeiné un poco pero bueno y bueno, ya vamos a platicar con ellos precisamente sobre esta obra que se van a estar presentando en el Auditorio José Fortis de Domínguez el próximo lunes 3 de noviembre lunes ajá en funciones cinco y media y nueve de la noche cinco y media y nueve de la noche para que lo tengan muy al pendiente apuntenlo en sus agendas sí, que lo apunten en la agenda porque aparte es la segunda vez que vienen ya este año como el violinista en el tejado ay sí, es que esto de la gira de los gachos es que vienes un día, ¿no? claro entonces atentos público de Querétaro porque luego nos dicen ay, se me pasó no, que no se les pasa o no nos dejan entrar o no nos dejan entrar se está quejando Omar prometemos dejarlo entrar esta vez es que ustedes ¿qué harían? ven a Omar allá afuera pues no lo dejan entrar, ¿no? no lo dejan entrar que la prensa entraba a la primera función esta vez no esta vez nos quedamos las dos funciones Omar se va a quedar a la segunda función todo bien ya hizo un compromiso prometido de que se va a quedar me voy a quedar las dos funciones y espero que no solo Omar sino todo el público de Querétaro lo disfrute digo, ya en serio es una obra para toda la familia para toda la gente para jóvenes para grandes decías de Andrea su primera obra es un elenco multitalentoso de verdad tenemos desde una niñita de que empezó hace dos años empezó de nueve años y ahora ya tiene once pero es la más chiquitita tenemos actores muy consagrados de muchos años en el escenario como Diana como Javier del Valle como Lenny Sundel pero sobre todo esta familia la energía que se crea en el escenario es mágica es increíble y la pueden disfrutar chicos y grandes sí, aparte déjame decirte que bueno mucha gente tenemos la idea porque yo también la tengo de que vamos a ver teatro a provincia y no vamos a ver la misma calidad como lo vemos en el DF yo quiero que le expliquen a la gente que sí traen una producción tal y cual como la a lo mejor no así al cien por ciento pero sí al ciento diez por ciento me están callando la boca en este momento no es que sabes que sí es importante decirlo obviamente en cada teatro que llegas hay diferentes condiciones del teatro acústica y todo este rollo sí, por supuesto pero traemos toda la escenografía viaja con nosotros en nuestro camión en el camión violinista viaja la escenografía viaja todo lo que se requiere de iluminación o se consigue en el lugar es decir no es la versión tour sino es la misma versión que vimos allá eso es un gran esfuerzo sobre todo para una compañía como nosotros que somos cuarenta en escena de actores más veintitrés músicos atrásito de nosotros que van a escuchar ese golpe de música y más toda la gente atrás somos cien personas que viajan y además de las cien personas toda la escenografía igual todo el vestuario igual toda la música en vivo no traemos pistas ni los coros grabados nada todo es en vivo entonces vale mucho la pena por supuesto vale cada centavo me considero muy tonto al no poder verla visto la primera vez que vinieron pero ahora que me están diciendo la verdad es que sí vale la pena que vaya todo el público a disfrutar de esta obra porque muy pocas obras que se presentan en provincia pues llevan la orquesta en vivo ustedes la traen sí, por supuesto adelante entonces para que toda la gente lo tome en cuenta eso es algo muy importante y le da una acústica a la obra muy diferente a tenerlo claro lo empiezas a sentir un poco más vamos a llorar vamos a reír con todo este lenco porque aparte bueno la historia es una historia de judíos es una historia de amor drama comedia son cuántos números musicales veinte la verdad no recuerdo pero sí es un número más de veinte números sí, sí, sí y cómo te sientes ahorita en este papel llevando el protagónico como pez en el agua qué te puedo decir es un papel que yo en el ochenta y cinco tuve la dicha de ver a don Manolo Fábregas justamente actuarlo y desde que lo vi estaba yo sentado en el público y dije algún día tengo que estar yo allá arriba interpretando ese mismo papel bendito sea Dios unos años después en el noventa y ocho ya estaba yo con el tecnológico de Monterrey interpretándolo por eso también ya soy quinceañero cumplo ya o ya cumplí quince años le vamos a hacer su pastel mi pastel toda la cosa muy bien y sí como dices aunque habla de una historia de Tevye el lechero y sus hijas en un pueblo en la Rusia zarista a principios del siglo pasado pero el concepto que él maneja de familia de la comunidad de cómo vivir juntos en armonía con el otro pueblo que es el pueblo ruso que está al lado en ese concepto sigue siendo tan vigente hoy en día en tradiciones en costumbres en la forma de pensar que de ahí viene la fácil identificación del público con lo que está viendo en escena que luego se engancha y como dices van a reír con nosotros porque tiene cosas muy cómicas van a llorar con nosotros porque a medida que va avanzando la obra y Tevye tiene que ir lidiando con los problemas que le presentan sus hijas pues sí se pone cada vez más difícil estas hijas que tenemos pero les aseguro que van a pasar dos horas y media más o menos que es lo que dura el musical llenos de vida van a disfrutar reír y llorar y van a sentirse plenamente vivos oye que maravilla y aparte ya van a cumplir bueno la obra en realidad va a cumplir 50 años y tengo la información adecuada de producción aquí estamos a todo ya cumplió 50 años se estrenó en 1964 en Broadway Manolo Fábrega estuvo bien traerla un año después en 1965 ya la estaba estrenando aquí en México y durante todos estos 50 años de manera ininterrumpida ha estado en algún escenario en alguna parte del mundo así es maravilloso entonces para toda la gente le vuelvo a repetir a la gente no se pierda el violinista en el tejado ese próximo lunes lunes 3 de noviembre auditorio Josefa Ortiz de Domínguez funciones 5 y medio media y 9 de la noche y bueno queremos también saber la opinión de los nuevos talentos que me encanta eso del nuevo talento que bonito claro no es una obra para toda la familia la verdad cualquier edad se puede sentir identificados y deberían de ir en serio y si hay muchos nuevos talentos la verdad y está padrísimo ver como no por ejemplo Sabernita Imperalta no es solamente de personas con nombre sino que es o sea todos somos somos como una es una familia pero déjate eso como el talento es en general no nada más es el hecho de ah está tal persona y hay que ir a verlo porque luego ni siquiera es como que de verdad tienen talento no más es el nombre y aquí todo el mundo es espectacular de verdad y tienen que ir a verla ya cómo te sientes tú ahorita con grandes actores en escena ya pisando escenarios grandes porque no es nada fácil de repente llegar y decir ah pues vine a hacer un casting y de repente pum ya te dan un papel ya te subes a un escenario ya estás alternando con grandes actores que ya tienen mucho tiempo en esto entonces cómo te sientes tú siendo no creo que te sientas muy pequeña no no porque esta fórmula que se hace debe de enriquecerte a ti como artista no claro que sí y poder hacer un poco más es que es muy es algo muy fuerte porque es es padrísimo poder decir como no pues yo he cantado en ese escenario ¿sabes? es como wow y con tanta gente porque más que todo yo aprendo muchísimo o sea déjate que yo diga como ah estoy en una producción también es lo que puedo sacar de las personas o sea está padrísimo ver la cartera el celular todo lo que me den de los camerinos no 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 pero o sea aprendo de gente que es súper talentosa aquí los puedes ver y cuando los escuchen vayan a verlos ya de verdad es que en serio te traumas de decir qué bonito cantan qué bonito actúan y cómo se conectan con los personajes y todo lo que te pueden enseñar como un nuevo talento claro me encantó de verdad es algo importante porque esto que dice Andrea del nuevo talento en México no nos acercamos tanto al teatro luego si estamos en provincia de verdad a veces es que no nos traían las obras entonces no conocemos a los actores que han hecho carrera en el teatro musical como ha sido el caso de muchos de nuestros compañeros y de la gente que tenemos en escena tú puedes agarrar el que quieras escogerlo así ese lo voy a seguir y lo vas a ver absolutamente absorto en su personaje en la obra en lo que está pasando y el público se va metiendo metiendo es hermoso presenciarlo pero tienes actrices que estudiaron en Casa Azul que estudiaron en distintas escuelas de teatro musical que ahora hay un resurgimiento y estas personas vienen a regalar su arte en el escenario nosotros no tenemos a nadie en el elenco que esté ahí por ninguna otra causa que no sea para regalar su arte a la obra escogimos de entre 278 personas creo que eran casi 300 personas y nos quedamos con los 40 que tenían todo el talento y todo el enfoque que necesitábamos en esta obra de teatro entonces no hay desperdicio en la actuación todos están en su papel absolutamente desde la más chiquitita hasta la más grande desde el que más ves en escena como este vie hasta la persona que hace el ensamble y que quizás podrías pensar que puede distraerse un poco están totalmente metidos oye Mónica y tú como productora de teatro esta pregunta la tengo que hacer digo yo también hice teatro ya me está dando miedo ya la voy a empezar a interrogar a cuestionar le vamos a sacar chamba a ver pregúntame como productora de teatro a veces comentaste que de repente no traen las obras a provincia o de repente lo que comenta Andrea también es importante que buscan nada más un nombre un nombre de televisión aunque no exista talento no voy a decir nombres porque si no no hablemos mal de los actores de televisión hay gente muy talentosa por supuesto muy talentosa entonces tú estás buscando esta parte que se llene el escenario con talento y no con nombres ¿es difícil como productora? muy difícil es difícil hacer teatro en México en todos los sentidos como negocio como organización como todo falta infraestructura faltan apoyos nosotros vivimos absolutamente del público y de los apoyos que tenemos de patrocinadores y todo eso a veces la gente que lo ves de afuera la verdad no sabes todo lo que implica traer una obra y la razón por la que no han venido mucho a provincia no es tampoco que no se quiera hacer es que es muy difícil se requiere mucha voluntad y mucho apoyo por eso bendito sea Dios hay cada vez más patrocinio de organizaciones y de empresas de organismos públicos que nos apoyan a los productores para poder hacer esto es muy importante entonces sí es difícil y escoger el talento y no estamos peleados con que alguien tenga un recorrido una trayectoria un nombre simplemente en cada obra que sea adecuado para el papel tú puedes buscar a alguien que tiene las características para hacer un papel y que para hacer el otro no sería el adecuado nosotros estamos cuidando mucho ese punto las hijas son las hijas Tevye es Alejandro Toporek él él encarna este personaje lo hace suyo para mí ha sido un reto también Golde que tiene tantos matices es una actuación que tienes que ser muy ruda y muy práctica pero atrás se vea que realmente te importa lo que pasa entonces pues yo creo que son muchas cosas pero nosotros Bernstein Peralta sí le apostamos a escoger gran talento y asegurarnos que entreguen en el escenario lo que tienen que entregar con un profundo respeto por el público esto es muy importante y vamos haciendo escuela vamos llevando a nuestros hijos al teatro invitando a nuestros amigos al teatro y creando esta posibilidad tal vez no te gusten todas las obras que veas pero vas volviéndote más educado para observarlas y puedes escoger mejor cada vez así es oye y hablando de televisión bueno Diana que ha participado en televisión yo quiero que me cuente digo es una gran diferencia hacer televisión y hacer teatro claro y cine repites y repites y repites y no sale repites así es teatro es una toma quedó y como salió y rescata así es ¿cómo te sientes tú en esta obra? bueno maravillosa porque yo mi carrera la empecé en teatro entonces a mí mi máximo en la vida la verdad es el teatro ¿no? ya después la televisión el cine y todo esto ¿no? y es muy diferente porque el cine es como chiquito todo tienes que hacer no sé muecas más chiquitas movimientos más digamos controlados la televisión igual ¿no? es un poquito más grande que el cine pero de todas formas tienes que controlarlo y el teatro es exagerado porque te tienen que ver hasta allá atrás ¿no? entonces al momento que estás haciendo por ejemplo las tres cosas te vuelves loco ¿no? de repente dices ay ¿dónde estoy? y empiezas a hacerlo así no es así grandota porque estoy en el teatro o de repente en el cine ¿no? bájale porque estás muy exageradita ¿no? hasta pareces de teatro no, en el teatro no hay close up entonces si es la lágrima remia así de ya sabes no se ve oye pues maravilloso elenco maravillosas personas y seres humanos la verdad muy buena productora la que tienen no dejen de ir a ver el violinista en el tejado este Diana nos va a cantar ahorita algo este sí ¿qué nos vas a cantar? ¿qué te canto? ¿qué te canto? no sé cántame del acto dos la canción cinco ah chico el rumbo oye pero podríamos escuchar algo de la obra aunque sea poquito yo antes de que de que escuches algo déjame presumirte porque estamos nominados a las lunas del auditorio es verdad están nominados y también están bueno gracias sí gracias en la terna en la terna están con Cats ajá con si no me equivoco Shrek también está ahí está Cats Wicked Wicked Vaselina dejemos Vaselina oye de verdad gracias creo que sí sí sabes que lo escogen con una encuesta nacional wow lo escogen una encuesta y la gente hace la votación entonces ojalá y se lleven esta premiación de las lunas del auditorio este y la verdad es que bueno no queremos criticar las obras ahorita que hay o que están no las queremos juzgar porque están ustedes aquí y digo todos tienen su mérito todos han trabajado pero ojalá de verdad se la lleven porque creo que esta producción y este equipo de trabajo tiene mucho corazón digo yo lo puedo sentir así muchas gracias yo lo puedo sentir así y ojalá lo podamos transmitir el chiste es que se sienta en el escenario y sí se siente sí se siente nos han hablado mucho los actores hablan mucho de que les gusta trabajar con nosotros y para nosotros es muy importante eso porque creemos que se traduce en una mejor obra de teatro y lo sabemos sabemos que cómo se portan en estos días en internet encontré yo una frase que me pareció increíble de que el arte no tiene que ser bonito tiene que hacerte sentir algo y entonces es lo que hacemos nosotros hacer sentir a la gente algo y también es bonito es que es una obra muy bonita la verdad está muy bonita me gusta mucho muy bien pues muy bien Andrea nos va a demostrar su talento el día de hoy y nos va a cantar no pues muy bien a ver a ver qué quiere cantar algo para que se empiece a animar la gente para que este próximo tres a ver señor ¿sabes qué? esa hasta en las siestas me la piden en el karaoke no venía preparado pero en la pista tres por favor venga sí dice estimado Dios hiciste mucha gente pobre ya sé que no es ninguna vergüenza ser pobre pero tampoco es un gran honor que hubiera sido tan terrible si me hubieras heredado una pequeña fortuna si yo fuera rico todo el día si yo fuera un ricachón nada de trabajo y si quieren la continuación los esperamos este próximo lunes tres de noviembre auditorio Josefa Ortiz de Domínguez cinco y media y nueve de la noche Alejandro Toporek con esa vocesota y cuarenta voces más pues ahí está muchísimas gracias de verdad y bueno Ciudad y Poder siempre va a ser su casa muchachos yo en lo particular los voy a empezar a seguir los voy a empezar a estoquear porque esto no se acaba aquí entonces el próximo tres de noviembre auditorio Josefa Ortiz de Domínguez dos funciones cinco y media y nueve de la noche así que auditorio Josefa Ortiz de Domínguez gracias Ciudad y Poder gracias a ustedes y seguimos seguimos con más en Ciudad y Poder Corrales con gallinas gansos y patos miles quisiera yo tener iba a ser un ruido ensordecedor y cada en Ciudad